¡Vivo! 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 ¡Te saco una foto! ¡Vivo! 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 Placias. gerne, welis, enteramente, entregarse. La confusión de la propia razón Es la infusión de la propia razón Es la infusión de la propia razón Es la impaziencia y el instinto que me mueve Es la consciencia que volve a mi temor La confusión de la propia razón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!